Dimite el enviado especial de la ONU en Yemen. La renuncia de Hamal Ben Omar se produce tras las críticas de algunos países como Arabia Saudí por el escaso éxito de sus recientes esfuerzos para lograr un acuerdo de paz. Yemen lleva varias semanas recibiendo ataques aéreos de una coalición liderada por Riyadh en un intento por hacer retroceder a los rebeldes chiítas hutíes, apoyados por Irán, que tomaron el sur del país. Teherán, en cambio, rechaza cualquier implicación en el conflicto. Debemos tener un diálogo interyemení. Nadie más debería participar en el diálogo. Esto no es una negociación entre yemeníes y fuerzas extranjeras. No es una negociación entre poderes extranjeros. Las potencias extranjeras no deben establecer condiciones al futuro de Yemen ni participar en dichas negociaciones. Lo que deberían hacer es facilitar el diálogo entre los diferentes grupos yemeníes y eso es lo que estamos dispuestos a hacer. Este jueves, por su parte, el vicepresidente y primer ministro yemení se mostró confiado de un alto al fuego en su país. Khaled Bahad advirtió además de que antes de participar en cualquier iniciativa de paz con los hutíes, el presidente yemení, Mansur Hadi, y el gobierno deben retomar a Adén, ciudad en la que establecieron su sede al huir a Riyadh. Desde que comenzaron los ataques aéreos de la coalición, han muerto al menos 700 personas, muchas de ellas a causa de los ataques aéreos saudíes.